Franco Sosa. Franco Sosa, escúchame Franco, te he visto bailar, obviamente te gusta. Sí, me gusta la Cerenciata de yo mucho. ¿Sí? ¿Y sabés las canciones? Sí, sí, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la zeta y la despedida. Ah, ¿sabés todo? Sí. ¿Y te gusta mucho el carnaval? ¿Te gusta hacer otro bailo o solamente el carnaval? Me gusta solo el carnaval. Ay, te quiero mucho. Disfrutalo. ¿Estás disfrutando? Sí, lo voy a disfrutar mucho. Voy a cantar y todo el público me va a aplaudir hasta mi mamá y mi papá y mi hermana y Leo. Te quiero mucho. Yo también. Lo voy a pasar muy bien. ¡Ay, qué encanto!